Salute Bueno, muchísimas gracias por venir aquí esta noche Tanto tiempo después de esta puta peste Todo bien, todo está listo ¿Cómo vas? Ya aquí me ves Otra vez bajo las luces Y el sudor sobre la piel Y empiezo a ver todo de nuevo Lo que ya vi y lo que hay siempre por él Mi canción siento en la misma Caminar sobre la sien Discutir los circuitos Destruir mi corazón Voy a subir todo lo más que pueda Hasta alcanzar todo lo que haya para ti Salir de mis pocas y con Apoyarte el corazón Decir que de mí me alimentó Cantarle duro y tomar Asumir que no es normal Que yo también a veces recuerdo Todo bien, todo está listo ¿Cómo vas? Yo aquí me siento en la misma Yo siempre en la misma Caminar sobre la sien Voy a subir Todo lo más que pueda Todo lo más que pueda Hasta alcanzar todo lo que haya para ti Salir de mí Salir de mis pocas y con Apoyarte el corazón Decir que de mí me alimentó Cantarle duro y todo lo más Asumir que no es normal Que yo también a veces recuerdo Salir de mis pocas y con Salir de mis pocas y con Yo que sé Hoy en día no es como lo que hay Se rompió No pude darte cuenta Porque es esto Todo mal No me encantaría Porque está todo mal Y lo sabe Otro mundo Está de clima social Lo que hay No me encantaría No me encantaría No me encantaría No me encantaría Solo quiero saber Que no es el malo Todo es mal y volver a caer Como hace No me encantaría Pero otro mundo No me encantaría No me encantaría No me encantaría No me encantaría Que no es el malo No me encantaría ¡Suscríbete al canal! 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 Un tema nuevo, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, vamos a presentar algún temita de discopático. ¿Cómo se llama este? Contra el viento. Bueno, vamos arriba. 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 Vamos. Hola como te fue, ya me ves, todavía no muero No fue una noche más, y yo casi, casi no me entero Ven y llega suelta, un abrazo, espero a mi puerta Y tres copas de más, decidieron que la noche ya es nuestra Hoy, al final, somos dos contra la tormenta Hoy, como ayer, que mañana estamos de vuelta Y tres, al final, somos dos contra la tormenta Hoy, como ayer, que mañana estamos de vuelta Y tres, al final, somos dos contra la tormenta Hoy, como ayer, que mañana estamos de vuelta Y tres, al final, somos dos contra la tormenta Hoy, como ayer, que mañana estamos de vuelta Y tres, al final, somos dos contra la tormenta Y tres, al final, somos dos contra la tormenta